Creo que en este momento los hombres también han avanzado un montón en cosas que las mujeres solamente hacíamos, no podemos ver solamente el lado de las mujeres. Más actualidad, porque no todo tu mundo y tu universo se reduce a Betty la Fea, aunque es un proyecto gigantesco y satisfactorio, pero cuéntame eso, hombres que escribió Mónica Gudelo de nuestra época también, ¿cómo ves también esta serie? Este personaje es lindísimo porque además creo que es un personaje liberador y creo que esta es una mujer que se enamora de un hombre más joven y realmente no sé si se enamora. Cuando está joven uno cree que tiene toda la vida por delante y a medida que van pasando los años te das cuenta que no es un día más sino un día menos y no es para verlo de una manera negativa sino al contrario, positiva. La mujer de antes de nuestra época de infancia, de juventud, era otra mujer diferentísima a la mujer de hoy. ¿Cómo ha visto esa evolución? ¿Qué aplaudes de ese amor propio, de ese famoso empoderamiento de la mujer de hoy? ¿Qué aplaudes hoy y cómo ha visto ese proceso para que la mujer tenga hoy los espacios que tiene en muchos ámbitos de la sociedad, Nati? Pues yo creo que ha sido un avance largo, largo y de mucho sacrificio y de poder demostrar que somos capaces para hacer muchas cosas, o sea, todas las cosas que realmente como especie somos iguales. Tenemos, por supuesto, diferentes roles, pero ambos podemos hacer lo mismo. Yo siento, por ejemplo, que lo mismo le está pasando al hombre. Yo siento que el hombre ya está siendo padre, por ejemplo, que era una cosa que la madre solamente se encargaba de los hijos. Yo creo que en este momento los hombres también han avanzado un montón en cosas que las mujeres solamente hacíamos. No podemos ver solamente el lado de las mujeres a nivel empresarial, de empoderamiento, de hacer muchas cosas, sino que yo también veo que los hombres, los hombres ya están ayudando en las labores de la casa, ya están haciendo, ya cocinan, ya cuidan a los hijos, ya hay roles invertidos. Hay parejas en las cuales los hombres se quedan en casa y las mujeres salen a proveer. O sea, creo que todo este, este, este mix, esta mezcla que está pasando es maravillosa y lo que nos falta. Claro, y has tocado un punto interesantísimo porque aquí hay un botón, una muestra de eso que estás hablando. Tengo un hijo de seis años y claro que me encanta y me parece romántico apoyar a mi esposa, que vaya, que viaje, que haga, que grave, que evolucione. Y yo feliz en casa cuidando a mi hijo, haciendo las tareas con él, llevándolo al colegio, recogiéndolo muchas veces en el colegio también. Y me parece que has tocado un punto muy interesante, es la evolución del ser humano, independientemente del género. Más actualidad, porque no todo tu mundo y tu universo se reduce a Betty la Fea, aunque es un proyecto gigantesco y satisfactorio. Pero entras pisando fuerte a la nueva temporada de Manes. Cuéntame eso, hombres, que escribió Mónica Gudelo de nuestra época también. ¿Cómo ves también esta serie? ¿Qué está diciendo a la sociedad? Porque tiene un propósito, si bien es entretenida, pero tiene sus mensajes interesantes. ¿Cómo entras y cómo te pegas a ese tren que llevo andando muy fuerte? Mira, este personaje es lindísimo, porque además creo que es un personaje liberador, muy liberador. Creo que llega un momento en donde los hombres y las mujeres a determinada edad ya no están tan encasillados en el que van a decir, que dirán, no puedo. Y creo que esta es una mujer que se enamora de un hombre más joven. Y realmente no sé si se enamora, realmente ella está como en esa liberación de poder salir de una relación muy frustrante que tuvo y es un personaje liberadorcísimo que puede llegar a ser interesante para muchas mujeres. Bueno, pues estás en todo, Minati, estás en Betty, estás en Manes, sigues girando con tus parceros de la vida, Julio César Herrera y Rorna Cepeda en el teatro también, con otro montaje, andan por el mundo, se divierten, activa en redes, estás viviendo una vida increíble. Quiero rematar haciéndote esta pregunta, en esta casa, bésame, somos románticos, rescatamos las baladas, las canciones románticas de antes y las de ahora. Tienes un top de artistas románticos de antes, un Montaner, un De Vita, una Cani García, dame tu top 5 de artistas de baladas, de canciones románticas que escuchas o que escucharías mejor hoy en tu playlist. Santiago Cruz, me encanta, me encanta, me encanta, Cani, me encanta, somos vecinas, Cani me encanta, me gusta Gracie, me encanta Gracie, me gusta Mike también, su esposo, me gusta Marc Anthony, me gusta Carlitos, me gusta mucho Carlitos, me gusta Fonseca, me gusta también un montón, me gustan mucho los cantantes colombianos, ¿sabes? Antes de los clásicos, de plancha de esa, casi que el carbón, los pioneros. Ricardo Montaner, por supuesto, Natalia Jiménez me gusta, aunque no es tan, tan de atrás, pero yo creo que Rocío, La Pantoja, todas esas cantantes se marcaron antes, Marta Sánchez también, qué voz arrón el que tiene Marta. Pero claro que sí, la música romántica vive, está más viva que nunca y las nuevas generaciones se han encargado de mantenerla viva, de mantener esas letras. Nati, un mensaje final, tenemos una gran audiencia, gigantesca, mujeres muchas, hombres también, jóvenes, yo creo que lo que te nazca del corazón en este momento, dirigirte a esa cámara y decirles algo, de vida, de amor, de lo que tú quieras, de lo que te nazca en el corazón, la audiencia espera por ese mensaje, Nati, por favor. Ay, tan bello, gracias. Mira, yo lo que siento y le quiero decir a todo el mundo es que uno cree que cuando está joven uno cree que tiene toda la vida por delante, ¿sí? Y a medida que van pasando los años te das cuenta que no es un día más, sino un día menos. Y no es para verlo de una manera negativa, sino al contrario, positiva. Hay que vivir intensamente, así tengas 10 años, o 16 o 20. Vive como si fuera el último, todos los días de tu vida, vívelos mucho, mucho, mucho. Porque cuando llegas a esta edad, si llegas, te vas a dar cuenta que ya se reduce mucho el espacio para seguir viviendo. Así que vive intensamente. Aprovechar ese tiempo. Tenemos un cantadito aquí de Bésame que dice, Bésame. Hazlo, por favor, Nati, para despedirnos. Bésame. Eso, mi Nati. Nati Ramírez, gracias, mi amor, por sacar este espacio, este ratico para charlar, para vernos a los ojos, hablar un poco de tu vida, de tu carrera, de tu actualidad y dejarnos ese mensaje poderoso en el corazón. Te quiero y espero que nos veamos pronto ya físicamente, Nati. Claro que sí, te mando un beso enorme. Natalia Ramírez aquí.